Tú eres un ejemplo claro de la fe en ti mismo, en el trabajo, en dar lo mejor, en gastarte pasta para dar espectáculos y parafernalia, en mantener vivo lo que los grandes traen aquí, o sea, nunca te has rendido en ese aspecto. Es que en eso, vamos a ver, Vicente, si yo el día que no crea en eso, yo te voy a tirar la toalla, no la voy a tirar nunca, yo pienso, yo me quiero morir en el escenario, yo siempre voy a, yo cada vez que subo al escenario me quito 20 años y se me nota, mira qué va a pasar. Y lo apreciamos todo, está espectacular. ¿Qué ocurre con esto? ¿Por qué? Porque me siento vivo, porque me gusta esto, porque me gusta el rock and roll, porque me gusta la música, bueno, me gusta el heavy, me gusta mi gente que veo debajo de mí, debajo del escenario, me gusta el escenario, me gusta cuando compongo el estudio, o sea, me gusta la vida, tío. ¿Qué ocurre con esto?